Música Ay que feliz me siento en este momento Porque he venido a cantar a tu balcón Para que sepas que mi alma te idolatra Y lo que sufre por ti mi corazón Música Aunque en la vida había llegado a querer tanto Y que me hiciera feliz una mujer Eres mi vida, eres mi Dios, eres mi encanto Eres mi dicho, eres mi Dios, eres mi ser Estoy contento porque sé que has oído Las jornadas que te he venido a dar Porque mi pecho se siente oprimido De tanta dicha y tanta felicidad Música Ya me despido jovencita por ahora No se te olvide que te quiero más y más Yo soy sincero contigo y te lo cumplo Ay con el tiempo tú te desengañarás Ok Ok Ay 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 Gracias.